Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué pensaron? ¿Ya se le olvidó a Fer? Pues no, solo me retrasé un minutito el día de hoy. Me encanta ser puntual, impecable con el horario, pero hoy la conexión de internet me estaba dando lata y me tuve que desconectar y volver a enlazar. Muy bienvenidos a esta noche de Masterclass. Ya sé que es martes y tocaba meditación, pero hay que ser flexibles en la vida y adaptarnos. Y hoy vamos a tener la Masterclass y el jueves a las 8 de la noche, no se les olvide, super evento de 5 estrellitas, vamos a transmitir Miguel Hiroshi y yo una meditación y una práctica de sonido gratuito, de sonido y meditación gratuito para armonizar los chakras. Así que apúntenme de una vez, pongan la notificación. Es este jueves a las 8 de la noche hora de México, de forma gratuita y totalmente en vivo vamos a tener esta transmisión especial en donde vamos a armonizar los chakras. El día de hoy vamos a tener una clase bien interesante, vamos a hablar sobre los niveles de conciencia asociados a estos centros energéticos. Y para que no nos desordenemos, vamos a empezar por el principio. Nuestro cuerpo físico es solamente una parte de todos nuestros cuerpos. Nosotros tenemos un componente material, tenemos una piel, una carnita y unos órganos, pero también estamos formados por energía. Por una energía que está fluyendo en torno y alrededor de nosotros. A quienes les interesa muchísimo aprender sobre la energía, les recomiendo el podcast y los primeros capítulos que hicimos en A Través de los Ojos del Vidente, donde explico qué es el aura, cómo se ve, cómo pulsa, cómo se va moviendo en nuestro interior. Pero quiero que tú te imagines que somos un sistema eléctrico, no solamente de energía electromagnética, que también porque los procesos mentales funcionan con descargas eléctricas, porque el corazón manda impulsos eléctricos, sino de una forma energética y espiritual. Si tú te percibes a ti, te paras frente al espejo, tú ves tu estructura física, muy bien, muy normal, pero además de tu estructura física, tienes unos filamentos sutiles de energía. Esos que cuando vas con el acupunturista te pone agujas y entonces te los va alineando. Esos que de repente estás en alguna técnica de sanación, como el Reiki o la energía universal o el Jinjitsu, y te ponen en posición de manos y se te empiezan a mover las tripas. Esos cables son cables de conexión energética y todos los tenemos. Cuando nosotros nos plantamos en la vida, estamos mostrando solamente la última capa de recubrimiento, pero se nos tiene que ir quedando claro que tenemos muchos cuerpos, diferentes cuerpos. El físico, claro, pero tenemos un cuerpo mental y tenemos un cuerpo emocional y tenemos un cuerpo energético y tenemos un cuerpo astral. Entonces tenemos muchos cuerpos que se van expresando en esta realidad. Dentro de estos cuerpos hay uno muy particular que es nuestro cuerpo energético y en ese cuerpo energético tenemos unos centros, unas especies de bolitas, de esferas. Esas esferas se llaman chakras. Y yo sé que ustedes han escuchado la palabra chakra muchas veces, pero un chakra es un círculo de energía que está girando. Son como si tuviésemos diferentes pelotitas en el interior del cuerpo. Cada chakra va a regular unas funciones físicas, están asociadas con órganos y con glándulas, tiroides, timo, pituitaria, hipófisis. Están conectados los chakras a glándulas, regulan partes del cuerpo físico, importante dejarlo claro, pero también regulan partes de nuestro cuerpo emocional y, por supuesto, partes de nuestro cuerpo energético. Quiero que tú te imagines que adentro de ti hay siete subestaciones eléctricas, siete organitos de conexión que son los chakras. Tenemos siete centrales y unos cuantos más periféricos. La palabra chakra es una palabra en sánscrito y los chakras tienen que estar funcionando de una cierta manera para que nuestra energía en la vida se procese de una manera armoniosa y óptima. Cuando alguien tiene chuequito un chakra, cuando alguien está descompuestito de uno de los chakras, su energía física, emocional y mental no está funcionando bien. De tal manera que si tú tienes descompuesto el chakra 3, te vas a sentir mal de las emociones asociadas a ese chakra y también te vas a sentir mal de las partes mentales y de flujos que están asociados o conectados con nuestro chakra 3. Cada uno de los chakras tiene una función, cada uno de los chakras tiene un porqué. Y voy a hacer un paréntesis para poderles llegar y entrar del completo a nuestra clase de hoy. Mañana sale el podcast. El podcast es sobre los chakras. Este podcast de mañana se los recomiendo para que no duplique la información. Lo que voy a contar hoy no lo voy a contar en el podcast. Y así ustedes pueden escuchar el podcast que es una descripción más general sobre los chakras. Y también acuérdense, este jueves, de forma gratuita, el podcast también es gratuito, váyanse a la página de YouTube, Ferbro, que ya lo pueden ver, o en Spotify o en Apple Music pueden descargar el podcast. Y el jueves es nuestro regalo de vida maravilloso, increíble, de experiencia de música para armonizar los chakras. Entonces los quiero dejar claro para que no dupliquemos. Mañana en el podcast voy a hablar de los chakras de una manera muy descrita, uno por uno. Y hoy me voy a enfocar en cómo los chakras van representando diferentes niveles de conciencia. Entonces, ¿qué es un nivel de conciencia? Bueno, cada uno de nosotros estamos viendo el mundo, percibiendo el mundo, pero no estamos percibiendo el mismo mundo. Porque dependiendo de tu conocimiento del mundo, dependiendo de tu madurez y de tu conciencia, tú percibes diferentes aspectos del mundo. Y pongo dos ejemplos que son clarísimos. Si tú tienes una obra de arte frente a ti, una gran obra de arte, de pintura contemporánea, pero tú no sabes que es una obra de arte, si nadie te explicó que eso es una obra de un gran maestro, tú no la puedes apreciar. Y tú dirías, ah, pues está ahí bonita la pared, porque no tienes herramientas para poder decir, wow, la técnica, el balance, el equilibrio, los colores, todas las cosas que alguien que sabe ver puede ver. Del mismo modo, si tú eres una persona que no tienes conciencia de lo que es un buen libro, y te prestan un libro, vas a decir, ah, este libro está muy gordo, yo quiero uno más flaquito. Como si los libros se tuvieran que evaluar por peso. Son libros, no te adiques. Pero hay gente que, ay, no tiene dibujos. No, pues ya me queda claro tu nivel de lectura, ¿verdad? Entonces, dependiendo de tu nivel de conciencia, es tu manera de poder relacionarte con la vida. Y a veces estamos dos personas de la misma edad, con el mismo grado académico, en una sociedad similar, y estamos mirando algo, y lo vemos de dos lugares totalmente diferentes. Un ejemplo más, el cambio climático. Hay gente que ve el cambio climático y dice, no hombre, eso es mentira, no, esto no está, no es cierto. Y hay personas que se ponen a llorar y que se preocupan porque de veras, de veras, hay una crisis ambiental. Y la diferencia entre el que entiende la magnitud, la dimensión del arte, o la belleza del libro, o la profundidad del cambio climático, y el que nomás no se entera, es el nivel de conciencia. Entonces, vamos a entender y vamos a aprender algo muy valioso el día de hoy. Si tú estás percibiendo una realidad, pero alguien junto a ti está percibiendo otra parte de la realidad, no se trata de que uno esté bien y otro está mal. Se trata fundamentalmente de que tu manera de percibir la realidad está totalmente condenada y marcada por tu nivel de conciencia. Hay una historia que me gusta mucho citar en clases y que me parece fascinante, sobre un violinista profesional, uno de los mejores del mundo, que se puso a tocar en el metro de Nueva York. Estaba tocando en el metro de Nueva York, la gente iba caminando por el metro de Nueva York, y en un ratito que estuvo tocando, no juntó, sino húndola. Nadie se paró a escucharlo, le dieron ahí algunas moneditas y siguieron adelante. Ese mismo violinista, con su misma música, al otro día tocaba un concierto y la entrada mínima del concierto era de 180 dólares. Y de pronto la gente pensaba, pero ¿cómo es posible que en el metro, tú que eres un violinista picudo, hayas ganado un dólar? ¿Y cómo es posible que al otro día te hayas embolsado una muy buena cantidad de varios miles de dólares haciendo lo mismo? Y el violinista decía, si yo toco en el metro en donde nadie me sabe apreciar, si yo toco en el metro en donde las personas no me pueden reconocer, les da lo mismo que sea un violinista virtuoso o que sea una persona que está totalmente haciendo un performance, o haciendo algo desafinado, porque no tienen cómo darse cuenta de lo que estoy haciendo. Eso es nivel de conciencia. Y la gente que lo sabe apreciar, que lo puede valorar, va a ir a pagar por él porque entiende de lo que se está tratando. Hay personas que no tienen la conciencia para entender la vida, para entender que la vida es algo grande, pleno, abierto y maravilloso. Hay gente que piensa que la vida es solamente el nivel básico de conciencia, sobrevivir, la ley de la selva, que impere el más fuerte. Y hay gente que va teniendo distintas maneras de entender la vida. Entonces, el día de hoy, les voy a hablar de cómo los niveles de conciencia están asociados con los chakras. Nuestro primer chakra, el nivel de conciencia más primitivo, se llama chakra raíz. Y el chakra raíz se caracteriza por sobrevivir. Nada más. A mí no me importa comer rico, bonito o feo. A mí me importa comer algo que me nutra, que me alimente. Me da igual si está cocido o no cocido, si tiene sal o si no tiene sal. Las relaciones interpersonales no me importan, me interesa la subsistencia. Entonces, yo tengo que alimentarme, el trabajo que tenga que hacer para poder comer, eso voy a hacer. Y el mundo de una persona en el nivel vibratorio del chakra raíz se reduce a comer y no ser comida. A subsistir. Hago algo ilícito, no importa porque tengo que subsistir. Me relaciono con gente desde un nivel muy primario, pues no importa porque al final solo nos empleamos y nos ocupamos de subsistir. Cuidado si tú estás ahí. Porque la gente que está en el nivel de subsistencia no tiene ni tantita conciencia. Es básicamente una vaca con dos bípedas y con cara de humano, porque no tiene ninguna conciencia real de la vida. En el siguiente nivel evolutivo, en el siguiente nivel de conciencia, se encuentran las personas que se rigen por su energía sexual y por su energía instintiva. La gente que está regida por el instinto son personas viscerales, son personas que no tienen capacidad de análisis ni de observación, reaccionan como un toro, embisten, se enojan, pelean ciegamente por lo que quieren. No pueden escuchar porque su nivel de conciencia les hace decir que tienen que vivir por el instinto. Si siento rabia me enojo, rompo, grito, pego porque tengo todo el enojo del mundo y no te puedes calmar, no me calmo porque estoy furioso. Esa gente que yo le digo amorosamente, bufalitos, son las personas del nivel de conciencia del chakra 2. Es gente que es absolutamente visceral. Se amanecen de malas, no importa la razón que le des, la historia que le cuentes, es... Y voy a embestir y ya, no entienden razones. Son personas a quienes les importa cumplir su santo deseo y quieren reproducirse y quieren sexo y les da igual lo que los demás opinen o piensan. Claro, son personas con poca capacidad de observación, con poca capacidad de análisis. Y las personas que son muy instintivas, y cuidado con esto, no tienen visión a largo plazo. La gente que es sumamente incentiva es, ahorita quiero comer, ¿cómo, cómo, 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 cómo? Oye, tienes indigestión, no me importa, voy a seguir comiendo, te vas a daño, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Claro, luego estás pésimo. Pero no pudiste parar porque ni siquiera te detuviste a observar el siguiente, la consecuencia o el siguiente proceso. El tercer nivel, el tercer nivel de conciencia en relación a los chakras, es el nivel de las emociones básicas. Es un poquito más que el instintivo, pero es el que se rige por el deseo de poder. Yo te voy a demostrar que soy más fuerte que tú, yo tengo razón y tú no, yo tengo que ser el más aplaudido. Para mí es muy importante el reconocimiento de los demás, quiero ser el rey, esta parte de te aplasto, te humillo, te denigro, quiero ganar todas las competencias, yo quiero ser el que vende más de la empresa y no me importa lo que tenga que hacer por resolverlo. Esta conciencia muy visceral del chakra 3 que está en la zona del abdomen, es gente que se rige por el deseo constante y continuo de poder. Y en ese deseo profundo de poder vale gorro si yo estoy entendiendo la vida como algo más grande que solo el ego grandote y poderoso y yo la más bonita y yo el más rico y yo el más inteligente. Y todo el tiempo vive en el orgullo y en la competencia, todo el tiempo. Te voy a demostrar que mi coche corre más rápido que el tuyo, te voy a demostrar que mi forma de cantar es más poderosa que la tuya, te voy a demostrar que mi equipo de fútbol, todo el tiempo está atrapado en esa frecuencia y entonces no puede elevarse, no puede ascender. Los seres humanos primitivos, entendiéndolo en el contexto grande, son seres humanos que se rigen por estas tres fuerzas. La supervivencia, la sexualidad y el instinto y las emociones bajas y primarias. Personas que están peleando y no pueden parar porque les gana la energía de su parte básica. Personas que no pueden entrar en razones, que no pueden hacerse conscientes de que aunque hoy están bebiendo una botella de alcohol con mucha alegría, les puede generar un sentido dañino después. Personas que no pueden entender que si hoy tú le pones el cuerno a tu esposo o a tu esposa, aunque hoy satisfaciste tu instinto primario, vas a destruir algo que es muy sagrado. Que hoy, aunque sientas ganas de comprar todo el centro comercial y te gastas la quincena completa, todo el resto del mes la vas a pasar muy mal porque no pudiste ver hacia adelante. Gente que no es consciente del sentido de trascendencia. Gente que grita, manotea y golpea sin darse cuenta, sin darse cuenta que hay una intención mucho mayor y mucho más profunda. Y quiero decirles desde este lugar primitivo, no, sino desde los chakras superiores, que les agradezco tanto cuando se conectan. De veras, que ustedes estén enlazados, que me ayuden a compartir, que le den a las notificaciones, que se suscriban a la página, es lo que hace que yo tenga ganas de dar estas clases. Y ahorita ya somos 2.000 personas, un poquito más, 2.150 personas más o menos, entre Instagram y Facebook y se los agradezco muchísimo. Creganme, si ustedes se enlazan, se conectan, se suscriben, me comparten, yo amorosamente y gratuitamente les sigo compartiendo material. Porque de lo que se trata es de que esto crezca y se expanda. ¿Listos? Muy bien, terminamos ahora agradecerles. El siguiente nivel, y aquí ya se empieza a poner interesante la cosa, el siguiente nivel es el chakra 4. El chakra 4 está en el corazón. Por ahí alguien me preguntaba, ¿dónde están los chakras? El chakra 1 está en la base del cuerpo. En ese lugar que está entre los testículos y el ano, o entre la vagina y el ano, ese pedacito de piel que tenemos, ahí adentro está el chakra 1. El chakra 2 está en la zona pélvica. El chakra 2, por eso chakra 2, la sexualidad, los instintos bajos, esta posibilidad. El chakra 3 está en el plexo solar. Un poquito arriba del ombligo o por la zona del ombligo más o menos. Quien no se ha operado, porque si se operaron en el ombligo, tienen el ombligo acá, no va a estar en el ombligo del chakra 3. Y el chakra 3 es la parte de la energía vital. Es lo que en algunas artes marciales se llama el jara. Es ese punto donde los karatekas hacen... ¡Eso es el chakra 3! Es ese mismo punto energético. Luego vamos a nuestro chakra 4. Nuestro chakra 4 está aquí. Y aquí empezamos ya a hablar de una palabra muy importante, que es amor. Cuando nosotros vivimos regidos por el amor, empezamos a pensar en nosotros. Ya no se trata solo de lo que yo quiero, de lo que yo necesito, de mi deseo, sino de poder mirar al otro. De poder darnos cuenta que la vida no se trata solo de ti, rábano egoísta. Esta gente que piensa que todo el universo tiene que girar en torno a sí, pues no, estás en los chakras de abajo. El universo es un intercambio, es una conexión. Las relaciones de pareja no están diseñadas para que tú seas el rey y el otro sea tu esclavo. Las relaciones de pareja tienen que darse desde el chakra 4 para que ambas partes puedan crecer, para que ambas partes puedan florecer. Las personas que están conectadas a los chakras inferiores quieren brillar. No importa quién es el trabajo, yo me voy a quedar con el crédito, yo quiero el aumento, yo solito lo hice. Son egoístas, egocéntricos, berrinchudos, caprichosos. Las personas en el chakra 4 empiezan a transformarse y a decir, no, no, yo puedo reconocer que me ayudaron, yo puedo reconocer que tengo un equipo. Si yo soy un buen líder de chakra 4, ayudo y valoro y le digo, muy bien tú, muy bien tú, lo hicimos muy bien, vamos adelante. Si yo estoy regido por el chakra 2, todos son tontos menos yo. Pero, si ustedes conocen a alguien de esta expresión de, todos son una bola de sonsos, todas, es que nadie lo sabe hacer, es que el único que lo puede hacer soy yo, tin, 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 chakras bajos. Es una persona primaria, una persona que no entiende que la vida es una construcción de correlaciones. Entonces, en el chakra 4, aquí estamos, en el chakra 4, muy bien, sobándole al chakra 4, nos damos cuenta que existe un otro, que hay una conexión entre lo que nosotros damos y lo que nosotros recibimos. Y es algo muy lindo, porque entonces en el chakra 4, sales de tu capsulita de egoísmo, de ver el mundo solo para tu conveniencia y puedes ver el mundo como algo más grande. Ejemplo, en el chakra 2 y en el chakra 3, yo quiero una casa encima del río y me vale gorro. Y yo construyo mi casa y desvío el río y le pongo un dique y mi casa tiene que ser la más bonita y la construyo en el deslave de la montaña y claro, luego viene la naturaleza y la tira. Y luego viene el río y dice, oye, desviaste el río, dejaste una comunidad entera sin agua. ¿Y qué? ¿Pero era mi casa? Yo quería mi casa. Esa posición, sin razón, que dan ganas de electrocutarlos, son conciencias inferiores. Y si tú que me estás viendo, que no creo, porque a mí me empiezan a ver de chakra 4 para arriba, los otros están viendo alguna narcoserie o escuchando un narco corrido o haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, si tú eres una persona muy primitiva, échale ganitas, evoluciona. Tienes que aprender a ser compartido, tienes que aprender a ser generoso. El chakra 4 te saca de tu parte limitada, de tu deseo y empiezas a pensar en los demás. No se trata de que tengas dinero para comprar el cerro, se trata de que el cerro es de todos. No se trata de que tú tengas el poder para poder humillar a los demás, se trata de que la gente tiene valor. Aunque seas diputado, presidente, gobernador o dueño de la empresa, me da algo mismo. El chakra 4 te dice, aprende a tratar a los demás con respeto. Luego vamos subiendo del chakra 4 al chakra 5. El chakra 5, que está aquí en el cuello, que está asociado a la glándula tiroides, nos habla de un nivel de conciencia en donde tú comunicas a los otros, en donde tú practicas la libertad y cuidadito, practicas la libertad y dejas que los otros sean libres también. Tú practicas la libertad y compartes. Si tú quieres ser libre, dejas a tu pareja ser libre. Si tú quieres ser libre, dejas a tu equipo de trabajo ser libre. Si tú quieres ser libre, dejas a tus hijos ser libres. Entonces, el chakra 5 ya nos habla de algo superior. Ya nos dice, no solamente soy yo de los chakras de abajo, no solamente somos tú y yo. Somos tú y yo en compartir la libertad, en compartir la evolución. Deseo que tú también crezcas. Deseo que tú también mejores. Deseo que tú también florezcas. Y entonces, las relaciones son totalmente diferentes. Ahorita les voy a poner un ejemplo. En el chakra 6, el chakra 6 es el chakra de la intuición. Es el chakra que busca lo superior, que busca lo trascendente. Entonces, en el chakra 6 ya no es sólo tú y yo. Es tú y yo y tu misión de vida y mi misión de vida. ¿Y cómo le vamos a hacer para que lo que estamos haciendo juntos tenga un sentido padre? Y luego viene el chakra 7, que es el nivel más elevado de la primera tanda de conciencia. Y en ese chakra 7 ya estás pensando en universalizar. En que el mundo es de todos. En que todos tenemos que cuidar a nuestro planeta. En que tengo que velar, no solamente por mi bien y el de mi familia. No, no, no. Tengo que velar por mi bien, por el de mi familia y por el gran despertar planetario. Y en aquí, dando clases a las 9 de la noche del martes, porque creo en que todos tenemos que estar bien. Porque creo profundamente en que nos toca sembrar una semillita de luz al mundo. Entonces, hablamos de 7 niveles de conciencia diferentes. Lo voy a simplificar en 3 o 4 para que lo podamos ir entendiendo. El nivel de conciencia primario, así muy chiquito, es un nivel egoísta. Ejemplo, quiero comer. Perfecto. Sirven pollo y yo me come, sirvo todo el pollo porque soy el más fuerte y ya me lo acabé. Tengo hambre, me da igual, yo ya comí. Quiero ganar dinero, yo voy a ganar dinero. No me importa si destruyo el ambiente, si trato mal a mis empleados, si pago mano de obra barata. Yo gano dinero y no me importa lo demás. Es esta posición en donde en una pareja, desde este nivel de conciencia es, yo me voy a satisfacer. Si tú te la pasas bien, te la pasas mal, me da igual. Es esta posición horrorosa de la vida de, lo que importa es cómo me siento yo. Tú me vales un Wilson y lo que tengas que hacer, hazlo por tu lado. Es esa actitud absolutamente petulante, orgullosa, sangrona, que está todo aquí atrapado porque es una conciencia muy baja. Pensemos en esa conciencia. No le importa nutrirse de algo más elevado. Le importa la supervivencia. Tengo lana, tengo mi coche, ya no me importa nada más. Oye, mira, hay poesía, hay arte, hay cariño, hay una tertulia, escucha una canción. No, 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 esas no me importan. Esa gente básica es la gente que está más abajo en el nivel de conciencia. Luego tenemos, partiéndolo, un segundo nivel que sería el nivel del chakra cuatro. Ahorita lo que hice fue agropar los niveles inferiores. El chakra cuatro. El chakra cuatro te dice, eres tú y un otro. Hay un sentido más profundo en la vida. Hay una intencionalidad mayor. Ya no se trata solamente de ti. Se trata de ti y de la persona con la que compartes. De poder dar. Y aquí empezamos, ¿eh? ¿Cuánto nos cuesta trabajo dar? Y luego hay gente, y no me van a decir que no, que da contando cuánto te dio para luego cobrártelo porque yo estoy invirtiendo en ti, pero cuando sea el momento te voy a pedir el favor y te voy a cobrar. Eso es bajo nivel de conciencia. Un nivel de conciencia de aquí da con generosidad. Da con apertura. Da lo que tiene y se preocupa por el otro. La vida cobra un sentido diferente. Ya no se trata solo de comerme todo yo. Se trata de comer yo y de que comas tú. Tú, en el siguiente nivel de conciencia, en el chakra 5, se puede ir extendiendo. Y entonces ya no es solo que comas yo y que comas tú, sino que tú y yo comamos rico. Y que si tú y yo tenemos comida rica, podamos invitar a nuestros amigos a comer. Y que cuando yo estoy viendo que hay una pieza de pollo, en lugar de ser el gandul del me vale gorro, yo la pagué, yo me la como, parto la pieza de pollo y comparto la pieza de pollo. Y entonces la vida se va volviendo algo más amplio. Pero puedo apreciar un plato bonito. No solamente la comida, sino el plato bonito. Puedo apreciar no solamente que tengo una esposa, sino puedo apreciar la nobleza, la bondad, el cariño de mi esposa. Puedo apreciar mi trabajo, pero pues es que mugre trabajo, abajo, chacras bajos. El trabajo solo es para ganar dinero. No, 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 agradezco que tengo un trabajo, honro que tengo un trabajo, aprecio que tengo una ventanita. Estas cosas de poder ver la vida con sentido empiezan a partir del nivel de conciencia de chacra 5. Y la vida se va volviendo algo más rico, pero también algo más complejo. Y luego voy un paso arriba y entonces empezamos a darnos cuenta del sentido de trascendencia. De que se trata de que cuidemos los recursos para todos. De que se trata de poder aportar, de poder sumarle a los demás, de darnos de corazón. Y esta conciencia nos va llevando, a medida que somos más conscientes, a abandonar el egoísmo y lo inmediato. Y a buscar el compartir y lo universal. A decir, de pasar de yo quiero comer y me valen gorro a tenemos que comer. Todos ricos, pero tenemos que comer. No se trata de yo pago y son las vacaciones que yo elijo porque yo soy el que mando en esta casa. Se trata de qué queremos hacer como familia, cuál es el sentido de trascendencia. Y entonces, hoy, lo que les quiero dejar claro es, aunque aparentemente vivamos en la misma realidad, no vivimos en el mismo nivel de conciencia. Hay gente que tiene conciencia de voy, con B grande, de voy. Y esa gente que tiene conciencia de voy, no ve, sino lo que tiene aquí enfrente y no puede percibir nada más. Hay gente que tiene una conciencia de poder compartir y de poder mirar al otro. Y ya, no le da más que tú y yo y nosotros, nada más. O solo le da para, yo veo por mí, por mi familia y los demás que se vayan a la goma. Pero hay quien dice, no, ve por ti, ve por tu familia y ve por los que tienes alrededor. Y hay quien tiene el nivel más elevado y dice, veo por mí, veo por mi familia, veo por los que tengo alrededor. Y veo por el mundo. Y pido por el mundo. Y soy decente con el mundo. Esa parte de niveles de conciencia de, ¿por qué la voy a tratar bien si ni la conozco? Porque es un ser humano. Punto. Porque hay que ser bondadosos y compasivos con todos los seres humanos, no solamente con las que tratas bien. Este pensamiento aberrante que me da pena de los hombres machos, no de los hombres, sino de los hombres machos y retrógradas, de, yo respeto a mi mamá y a mis hijas. No, imbécil. Respeta a tu mamá, a tus hijas, a mi mamá y a mis hijas y a todas las mujeres del mundo por igual. Pero eso solo se puede dar cuando hay un nivel de conciencia. Yo voy a ver el bien de mi gente. No señor, veamos el bien de todos. Y no estoy hablando de un idealismo. Estoy hablando de una toma de conciencia. De si tú eres capaz de hacerte cargo de una conciencia superior, tu conciencia se tiene que ver reflejada en tu vida. A mí esta historia de, no, yo soy muy consciente. Hay una señora que, cómo me cae mal, que cada que la veo me dice, estoy muy trabajada. Y yo veo a marido, amante, alcohólica, sus hijos son un caos. Y yo digo, ¿trabajada de dónde? De las uñas, de los pies, los tendrás trabajados. Porque el trabajo y la conciencia se tienen que reflejar en la vida. Y si tú eres una persona que te aprecias de ser consciente, tienes que demostrar tu conciencia viviendo en coherencia, buscando un bien mayor, siendo libre y dejar ser libres a los demás, siendo consciente de la belleza, de la trascendencia, de la limpidez, pudiendo hacer más por el mundo en el que habitamos. Los dejo con una reflexión muy, muy poquita, muy chiquita, perdón. La conciencia se va alimentando. La conciencia va creciendo. La conciencia se va superando, va evolucionando en la medida que nosotros nos dedicamos a ser conscientes. No podemos dejarnos regir por ese búfalo interior. No podemos solo pensar en nosotros mismos con egoísmo si queremos evolucionar. Y yo sé que no está fácil. Y yo sé que hay gente que dice, yo tengo mucho evolucionado, pero también tengo otra parte que me jala abajo. ¡Claro! De repente a todos se nos detona esa parte bestial de ¡ah! ¡Claro! Por supuesto. Y también sé que la gente que es muy egoísta, de repente en algún momento se vuelven generosos y compasivos. Es real, es verdad. El punto, el tema, los sustanciales que estemos conscientes de que siempre podemos evolucionar un poquito más y un poquito más y un poquito más. Que siempre tenemos la potencialidad de ir mejorándonos y ascendiendo y creciendo y creciendo y creciendo más. Casi somos 2.500 personas en el live y yo de verdad lo aprecio, me emociona y me da muchísimo gusto. Les hago un acuerdo. Un acuerdo entre ustedes que me siguen, que me comparten y este servidor que cree en la conciencia. Si sostenemos un ritmo, si me ayudan a difundir, si se suscriben a las páginas, por favor suscríbanse. Suscríbanse porque eso me permite ir viendo la información, sabiendo qué es lo que quieren dar. Yo comparto una clase por cada chakra, con todo gusto. Me dedico media hora un chakra, otro chakra, otro chakra. Sí, para que los entendamos a nivel físico, emocional, energético. Si es que es algo útil y bueno para la comunidad. Nada más les pido que en correspondencia, porque yo les doy, ustedes comparten, me ayuden a compartir, le den like, se suscriban al canal. Y ojo, no se pierdan, mañana tenemos un súper podcast. Mañana sale el podcast sobre los chakras que les va a servir muchísimo porque no es el enfoque que le di hoy. En el podcast de mañana voy a explicar dónde están, para qué sirven, muy rapidito. Y hacemos un trato. Ojo, si ustedes están presentes, atentos, compartiendo como comunidad, si me ayudan a suscribirse, si llegamos pronto a los 100 mil seguidores que ya vamos en camino, entonces con todo el cariño vamos intercambiando más. Y ojo, no se los estoy cobrando, les estoy pidiendo por favor, porque así como ustedes en su trabajo, si les aplauden, les reconocen o les dan una gratificación, los motivan, este es mi trabajo, y amo cuando están conectados, aprendiendo sus mensajes, me parece una relación muy bonita y muy gozosa. Señores búfalos, señoras búfalos, dejen de vivir ahí en el egoísmo y aprendan a compartir. Personas que comparten de uno a uno o solo a mi familia, ve un paso más y empieza a compartir con tu comunidad. Personas que ya comparten con la comunidad, a todo dar, brinca y empieza a desear, a pedir y a trabajar por el bien del mundo. Eso se llama evolucionar. Y algún día encontraremos que es en la conciencia interior en donde se van a dar los cambios sustanciales que nuestro mundo necesite. Es en el que todos podamos entender que hay un solo bien y es el bien mayor de todos. Y cuando todos cooperemos con ese bien, a todos, a todos, a todos, nos va a ir a todo dar. Les mando un abrazo fuertísimo, no se pierdan el podcast, el jueves la clase es gratuita, es una hora de ocho a nueve, ropa cómoda, porque van a meditar a gusto. Música y meditación para ustedes, para armonizar uno a uno sus siete chakras. Gracias por compartir, acuérdense que tenemos curso el sábado, esa me andaba olvidando. El sábado tengo curso de afirmaciones y decretos, todavía se pueden inscribir, está increíble, ahí métanse a la información y ayúdenme a compartir. Bendiciones para todos y que evolucionemos, que elevemos, que podamos crecer en amor y en paz para todos. Bye, bye.